Se me olvida un poco la costumbre. Oye, te transformaste. Estamos moviendo el emprendimiento con todo. ¿El emprendimiento antes era? Juegos inflables, cosas para cumpleaños. Ah, perfecto. ¿Animamos cumpleaños? Animamos cumpleaños. Entretención, camas elásticas, carrito cabrita, algodones. Ah, perfecto. ¿Y ahora cómo se te ocurrió esto? Como estamos con cuarentena, a las 10 de la noche hay que todo entrarse para ver las películas y pasar el tiempo. Y también tenemos una agrupación que está enfocada en los niños, con la cual hemos ido creando una placita en ayuda al medio ambiente y las placitas más que nada. Ah, qué lindo. Nuestra agrupación se llama Con Amor por los Niños. Está enfocada en los niños y en el medio ambiente. Y nosotros estamos tratando de recuperar los espacios que estaban perdidos. Ahora, por el momento, tenemos igual un gran espacio recuperado que con jueguitos que hemos encontrado botados, los hemos ido recuperando, pintando, cosas así. Así hemos ido saliendo. ¿Y reforestando también, como plantando arbolitos? Sí. ¿Y qué te ha pasado? ¿Qué te dicen las mamás? Porque igual, si para nosotros es difícil estar en cuarentena, imagínate lo que es para los niños. ¿Qué te dicen las mamás, los niños? No, igual en esta situación es más difícil, porque los niños igual se han acostumbrado a salir. Y nosotros aquí tenemos muchos departamentos. Entonces, las áreas son más reducidas para los vecinos. Igual tenemos uno que otro vecino contagiado. Entonces, en esa ayuda, igual hemos estado como vecinos, a esos vecinos se les ayuda. Para evitar que no salgan de las casas. Mira, súper organizado. Igual este barrio se caracteriza por eso, por estar siempre organizándose, siendo muy unido. Siempre ha sido un barrio muy solidario. Ahí se siente. ¿Escuchan? Se siente como empiezan a explotar las... Las cabritas. Las cabritas. Uy, qué rico el olor de dejar loco a tus vecinas. Líganse, ¿estrellas son los niños? Las niñas. Ahí están, mira. Oye, salieron las cabritas. Oye, ¿y les podemos ir a vender allá a los niños? Sí. O a entregar. Les vamos a regalar por hoy día a los niños las cabritas para incentivar la cuarentena igual. Ay, nos vamos con carrito y todo. Nos vamos a mover con el carrito. Ah, qué buenísimo. Ay, qué linda esta placita. Ahí tienen un huerto. Es el otro huertito. Buenísima. Uy, que hay hartos niños acá. Hola. ¿Cómo están? Saluden a la tía. Con las mascarillas puestas. Mascarillas. Con mascarillas puestas para recibir la cabrita. ¿Quién es el primero, usted? Ya. ¿Qué quiere? Ah, él quiere comprar otra cosa. Yo sigo con las cabritas. Él quiere cartas. ¿Cuáles son las cartas? De estas. Yo no quiero comer una. Oye, estas cabritas se ven increíbles. Toma. Se ven como crujientes. Mil. Doraditas. Gracias. ¿Quién falta? La vecina. Oye, mi Sofila. Soy muy lenta, parece. Gracias. La Eva es una excelente persona. Muy emprendedora, trabajadora. Ella es muy, muy buena, muy buena vecina. Todas las personas no hacen las cosas sin interés. Claro. Entonces es muy difícil ahora encontrar personas que hagan algo sin tener un beneficio, ¿cierto? Claro, desinteresado. Lo que ella hace acá, con los niños, es excelente. Y se merece que le vaya bien y todo. Felicitaciones. Con solo 27 años, Eva ha logrado ganarse el cariño de sus vecinos. Es luchadora y esa energía la ha traspasado a su dirigencia vecinal. Organizó a su gente y se propusieron hermosear sus plazas y espacios públicos que antes estaban completamente abandonados. ¿Y por qué nace esto de las damas de hierro? Fue como para unirnos como población. Porque tenemos igual distintos sectores y nuestra idea es que todos los sectores seamos uno solo. Y decidimos tomar la iniciativa, empezar a limpiar y a recuperar nuestro espacio. Y ahora tenemos igual más bonitos. Y entre los mismos vecinos mantenimos, cortamos pastitos. ¿Has visto que tienen harto pastito plantado? Sí, la vecina de ella nos riega, que es nuestra regadora. Ella siempre nos colabora y nos riega así gratuitamente. ¿Y acá está el huerto entonces? Sí, acá tenemos el huertito. Cada dos semanas sacamos las cositas del huerto y las repartimos entre los vecinos. Todo esto lo plantan los mismos niños. Ahí tenemos tomate, albahaca, menta. Menta, aquí tenemos ají. ¡Qué rico! ¡Qué lindo que los niños tengan acceso a un huerto! Las lechuguitas. ¡Mira las lechugas! ¡Qué lindas! Acá también tenemos la menta. La menta también se la damos a los vecinos cuando están enfermitos de la guata, cositas así. Todo así nos complementamos, limpiamos. Oye, felicitaciones, qué buen aporte están haciendo, de verdad. Y además si hay 42 niños acá, imagínate, pues desde chiquitito inculcar también esta unión, esta solidaridad con el otro, el amor por el vecino. Por el vecino, el medio ambiente. En medio de la pandemia, las damas de hierro recibieron la noticia que dos de sus vecinos están contagiados de coronavirus. Para evitar que la enfermedad se expanda, decidieron organizarse en distintos aspectos. Revivirán el clásico carnaval del barrio tomando todas las medidas de higiene y seguridad, mientras se entregan cajas con mercadería a los vecinos. En paralelo, el municipio sanitizará las calles. Las damas de hierro son, estamos constituidas por puras mujeres que somos emprendedoras, guerreras. Y la presidenta es la señora Graciela, la que vamos a ir a conocer después, con la que vamos a hacer las cajitas y todo, lo que vamos a iniciar del carnaval. Ella es una mujer que la conoce mucha gente, ha vivido toda su vida aquí, cualquier cosa, ella siempre está para todos para ayudarnos. Ella es la presidenta de nuestra agrupación, damas de hierro. Ahora vamos a donde la tía Graciela. ¿Por qué le decís tía? Le decimos tía Chelita más que nada, todos la conocemos por la tía Chelita. Esta es la casa de la tía Graciela. ¿Vamos a ir a casa? ¿Ella nomás? Aquí vamos a encontrar algunas damas de hierro. Ah, perfecto. Hola, hola. Hola. Ya, pasen. Permiso. Hola, ¿cómo estás? No, aquí no. Aquí no. Mire, aquí. Ah, perfecto. Ah, ya, perfecto, con el foto. Hola. ¿Cómo están? Bien, ustedes. Bien también. ¿Usted es Graciela? Le presento a la señora Graciela. Ah, perfecto, qué gusto. ¿Y tu nombre? La Pamela. Pamela. Bienvenida. Gracias. Han hablado muchísimo de usted porque es la pionera en esto de las mujeres de hierro de acá del barrio. Empezamos cinco personas, hicimos un festival, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos Día de la Mamá, hicimos Día de la Mujer, hemos hecho el regreso del 18 fue la primera actividad que hicieron juntas como agrupación. El último fue el Día de la Mujer, que alcanzamos justo un día antes de todo esto. Ah, ahora en marzo. En marzo, hicimos el día 13, el 13 de marzo. Fuimos más de 250 personas ese día. ¡Wow! Mira, y ahí préstame eso. Les desplegamos este recuerdo. Ah, qué lindo. Donde viene siempre una mujer destacada. Y este te lo teníamos para ti. Ay, gracias, muy amable. Mira, con Gabriela Mistral. Mira qué hermosa. Qué linda. Dice Día de la Mujer Macul, todas somos más. Oye, Chelita, ¿y por qué para ti es importante esta agrupación de las damas de hierro? ¿Por qué sienten que se tuvo que crear esta agrupación? Yo fui ocho años presidente de una Junta de Vecinos. Ah. Yo conozco las necesidades de mi villa. Estamos viendo las necesidades siempre, más ahora, de las personas, no solamente adultos mayores, sino gente que ha quedado sin trabajo. Familias completas donde hay niños. Entonces, para nosotros, aunque sea corte, lejos no estamos trabajando con la chiquilla. O sea, esto no para. No para, no. Ningún virus las detiene, están ahí todo el rato trabajando por los demás. Entiendo que vamos a hacer unas cajitas para ayudar a los vecinos, ¿no? Sí. Los mismos vecinos nos han colaborado. De hecho, nosotros tenemos acá, chiquilla. Y con eso vamos a ir armando las cajitas. Entonces, hicimos un fondo de dinero primero con los cooperadores. Ah. ¿Eso también? No, eso no, eso no, eso es mío. ¿Dónde ya? Y le está echando todo. Entonces, ustedes van a hacer aportes también. Claro. ¿Tú? Un saco de sanaboya para las cajas. Ya, perfecto. ¿Y tú? Mascarilla. La mascarilla. Bueno. ¿Hay que poner mano a la obra, no? Sí. Ya, Chelita, nos vemos un ratito. Muchas gracias. Chao, tía. Vamos a ir entonces ahora a buscar todas las donaciones. Es como un escudo de mujeres, ¿no? Una escuda de hierro. Ahí por la mitad de la calle, ¿qué tanto? La calle es nuestra. Oye, Pame, ¿y tú cómo sentís tu barrio? ¿Cómo lo definirías? Es un buen barrio. Cuando se trata de ser solidarios y todo, todos apañan, todos ayudan. De hecho, hace un tiempo atrás hubo un incendio súper grande acá y todo. Y se hizo una campaña solidaria. Y todos apañaron, todos ayudaron. Ya, aquí estamos llegando. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿La vecina Nelly? ¿Usted, Nelly? Sí. Hola, veníamos. ¿Cómo ha estado, vecina? Bien, vecina. Bien. Aquí limpiando un poco nuestras calles. Ah, mire, está como sanitizando. Sí. Aprovechando. Veníamos a verla, esta de la mercadería, para la campaña vecina. Buenísimo. Un poquito, pero con alto cariño. Todo sirve. Muchas gracias, ¿no? Qué poquito, mire. Uy, qué rico. Además, me encanta el jurel. Muy bien, muchas gracias. Se pasó. Gracias a ustedes por preocuparse de los que más necesitan. Por eso mismo, ¿también usted quiso ayudar? Sí, sí. Muchas personas solas y que están sin trabajo. Sí, pues hay mucha gente que les está pasando. Entonces, lo bueno es ayudar dentro de lo que uno puede. Bueno, le agradecemos de todo corazón. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Se sabe que este barrio ha sido unido, solidario. Sí, sí. Y usted es un reflejo de eso. Cuando pasa algo, estamos todos juntos. Pase lo que pase. ¿Le gusta su barrio? Sí. Soy feliz aquí. Qué bueno. Sí. Bueno, aquí ya estamos llegando a donde la señora Bernadita. ¿En qué piso vive? En el primero. Ah, ¿entramos nomás? Sí, entramos. Históricamente, el barrio Jaime Izaguirre ha tenido una separación entre los vecinos que viven en casas y quienes habitan en departamentos. En los años 80, cuando se instalaron los primeros edificios, los antiguos pobladores no estaban de acuerdo porque decían que traerían hacinamiento y población que no tenía el espíritu del barrio. Hoy, esa disputa quedó atrás. Y las nuevas generaciones han trabajado por unirse especialmente en una pandemia. ¡Ay, que tienen hartas cosas! Miren con todo lo que estaban esperándonos. Este es el comité de la... Ah, esto es un centro de desarrollo distinto al de las damas de hierro. Es el centro de desarrollo al límite. Centro de desarrollo al límite de Mapuche. Nosotros somos una organización de los condominios sociales. La idea de esto es hacer un llamado a todos los vecinos y las vecinas que nos unamos a trabajar con las casas bajas que le llamamos nosotros, la vía que nos ayuda, porque somos todos uno. ¿Y esto ustedes lo recolectaron? Sí, lo han decidido. ¿A través de todos los vecinos que viven acá? Sí. ¡Ah, hoy se pasaron! ¡Qué solidario! ¿Y entonces nos llevamos en las bolsitas? Sí, en las bolsitas. Sí, en las bolsitas. Se pasaron muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aló, vecina. Muchas gracias, vecina. Gracias, se pasaron. Hola, señorita. Venimos a buscar su aporte. ¿La aportó las llaves? ¿Por aquí vamos? Ya, por arriba no van a ver cosas. Uy, si nosotras le queríamos ver la carita. ¡Ah, también ya! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Dévenle una serenata! Si ya estamos aquí, ¿eh? ¿Cuál es el sol? ¡Estás sola mañana! ¡Ahí está la Rosita! ¡Rosita! ¡No, que venga pa' acá! Oye, Rosita, te pasaste. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. ¿Me pasaste a escuchar algo de la serenata? ¿Te estábamos cantando la serenata? Sí, ni el Felipe te canto, soy de la tienda que nos iba a cantar nosotros. ¡Chao! ¡Aló! ¡Rachel! ¡Hola! ¡Ay, pero con el kit completo! Ella es nuestra vecina. ¡Adelante, Nevitas! ¡Ay, a ver, déjame ver tu maquillaje! ¡Ay, qué linda! ¡Me encanta! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Nosotros hicimos como agrupación la actividad de una tallerinata en el pasaje y él gratuitamente nos fue a cocinar los tallerinos. ¡Ella! ¡Ella gratuitamente nos fue a cocinar los tallerinos todos! ¡Cocina Reggio, Reggio, Reggio! Espérate, ¿pero tú a veces eres él o siempre eres ella? Yo siempre soy ella, pero ¿sabes qué pasa? Que como he vivido toda una vida acá, me conocen por otro nombre. ¿Cuál es tu otro nombre? ¡Yayo, me dicen todo! ¡Ay, ya! ¡Yayo, todo, me dicen Yayo, todo! O sea, ¿pero a veces eres Yayo o siempre eres Rachel? Eh, las dos cosas. ¡Ah, las dos cosas! ¡Sí! En la noche me transformo y yo también. ¡Ah, sí! ¿Pero haces transformación? ¿Y qué mago? ¡Por favor! ¡Ah, no! Soy trans siempre. ¡Ah, ya eres trans! ¡Ah, ya eres trans! ¡Ah, perfecto! ¿Son cosas completamente diferentes por si acaso a los que están en la casa? Ya, perfecto. Acá en esta vía donde vivimos, vivo muchos años y siento... ¿Y todos te conocen? Todos me conocen. 52 años que vivo. ¡Guau! ¡Ah, pero tú eres así de las primeras del barrio! La primera del barrio, la primera... Imagínate vivir, el tiempo militar, todas esas cosas. ¿Muy duro para ti esa época? Eh, un poco. Porque en el fondo tú te escondes. Claro. Te escondes por ser diferente. Sobre todo en el gobierno militar. ¿Y ahora sientes que también la sociedad ha cambiado, que acepta más las diferencias y que también las valora? Sí, porque todo lo que son los medios de comunicación, todas las redes te ayudan, porque como nacen más personas, hay personas que se han atrevido a actuar, a decir quiénes son, entonces eso te va ayudando a que haya una comunicación diferente. Acá tenemos... ¡Ah, la cajita armada! Buenísima. No, este es un jabón. ¡Ah, qué bien! ¡Buenísima! Ya. Hoy se pasaron. Muchas gracias. Sí. Nuestra organización apoyó todo esto. Buenísima. Es un jabón líquido que necesita. Está pesadísima. No, sí, yo tengo muchos músculos, así que no te preocupes. Gracias. Final 19 aportó con todo esto. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Oye, acá está la sede, ¿no? Sí. ¿Alguien te abre la puerta? Vamos a hacer las cajitas en la sede. Menos mal que estábamos cerca de la sede. Vamos a bajar las cosas acá por mientras porque nos quedan unas personas más que quieren aportar, pero ya con el peso no damos más. Hay arroz, fideos, salsas de tomate, sopa, aceite, harina... Atún. Té, atún, mira. Estos son los que nos van a olvidar trece. Muchos jabones. Que es lo que más se necesita ahora con el coronavirus para lavarse las manos. Esto es lo más importante. La sede ahora la tienen que ocupar. Sí. Para otra cosa, ya, vale. ¿Y cuándo armamos...? Mañana vamos a hacer un armado de cajas. Ah, ya, perfecto. Ya volvemos. Santander. Sodimac Home Center. Falabella. Y... Entel. Presentamos... Avance de Tele 13. Buenas tardes. Un multitudinario adiós tuvo el pequeño Tomás Bravo, luego de que su cuerpo fuera entregado el día de ayer en el Servicio Médico Legal y trasladado hasta la localidad de Raqui Bajo, donde se realizó su velatorio. Distintas muestras de cariño hubo tanto en el trayecto del pequeño desde Concepción hasta Raqui Bajo, como también en el mismo velatorio que se realizó desde el día de ayer hasta la tarde de hoy. A eso de las 2 de la tarde salió el cuerpo del pequeño y el cortejo en dirección hasta el cementerio de Arauco, no sin antes recibir un homenaje tanto afuera de su casa como también en el sector de antes de llegar al cementerio de Arauco. En ese lugar su cuerpo fue trasladado hasta una carroza tirada por caballos y esta carroza fue acompañada por el cortejo caminando hasta el cementerio de Arauco, donde finalmente de manera privada su familia le dio el último adiós. Todos los detalles esta noche en Tele 13 Central. Hemos presentado Avance de Tele 13. Me siento en desventaja. No puedes demostrar que tienes debilidad. Más rabia me da cuando siento que soy una mujer empoderada, que yo digo que lo puedo hacer toda, soy ingeniera. Las mujeres tienen que pagar muchos costos solo por el hecho de ser mujeres y eso no solo es injusto, es inaceptable. No somos las mujeres las que estamos tomando medidas para las mujeres. Se provoca mucha frustración y luchar con ese sentimiento es bastante duro. Y va a ser fundamental que esas demandas estén presentes en el proceso que estamos viviendo. Cuando todos nos unimos y todos ejercen su derecho, los cambios pueden suceder. Tú vota por lo que crees y por lo que defiendes, pero hazlo. Buscando un lugar común vamos a poder construir algo que va a ser bueno y duradero para Chile. Construir un mejor país nos une. Vota informado. Tu voz, tu voto, tú decides. Desde que era pequeña a mi familia le gustó comer rico. Recuerdo celebraciones en torno a la mesa con el exquisito pollo al limón de mi abuela Cecilia y la insuperable leche nevada de mi abuelita Marta. Me escondía en el closet de sus casas a leer libros de recetas e imaginaba sabrosos platos con los ingredientes que veía cada vez que recorría la feria junto a mi mamá. Durante años yo quería ser periodista, pero la noche anterior a postular a la universidad me atreví a contarles a mis papás mi verdadero sueño. La cocina, que era mi pasión, sería también mi trabajo. Tenía solo 17 años. Desde ese momento cada plato que pongo en la mesa es sinónimo de esa pasión. Soy Fernanda Fuentes, chair. Y esta es mi historia. Ahora queremos que nos inspires con la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. Hoy en Cultura Prime. Después de Tele 13 Central, lugares que hablan. Pancho Saavedra conoce al hombre con el patio más lindo de Chile. Está en el patio trasero de su casa. Yo imagino que como usted levantarse también acá es una maravilla. Por supuesto que sí, pues. Poderme levantar a las 5 de la mañana, te voy al mate. Y comparte con quién es la versión moderna del gaucho. Bravo. Vaya. Vaya. Mira como partió Bravo. Cultura Prime. Hoy. Después de Tele 13 Central. Lugares que hablan. Abre tu ventana a la cultura solo aquí, en el 13. Este domingo, después de Tele 13 Central, en el estreno de SOS Seguridad Ciudadana, están desarmados y se exponen al peligro. Ven, salida conmigo. Es una ametralladora. Para ayudar a los vecinos en problemas. Los juegos artificiales. Tuvo un par de minutos y después arrancó. Y deben estar preparados para todo. Por lo menos aprecien unos ocho vehículos. SOS Seguridad Ciudadana. Nuevo programa. Gran estreno. Este domingo. 22.45 horas. Solo aquí, en el 13. En este minuto, la delincuencia se tiene tomada a las calles. A veces, uno caminando en las calles, mirando atrás, al frente. Me cuesta creer que no podamos estar tranquilos o hacer un trayecto sin tener siempre que estar tomando resguardos para evitar que algo te pase. Deberíamos tomarnos las calles con cultura, con deporte. Para que saca a mis hijos al parque sin miedo. Es una amenaza que es real, que está ahí y que nos puede afectar y tocar a cualquiera. Quiero un Chile mejor. Mejor en todo. Y si yo voto por quienes yo pienso que son los mejores para hacerlo, no puedo desperdiciar esa oportunidad y ese voto. Porque somos un país democrático. No siempre se gana. Hay veces que hay que saber perder. Construir un mejor país nos une. Vota informado. Tu voz. Tu voto. Tú decides. Llega al 13. Pedro Pascal. El actor chileno que triunfa en Hollywood. Narcos. Gran estreno. Lunes 3 de mayo. Después de De Tú a Tú. Solo aquí, en el 13. ¡Sí! 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 Vuelven los gritos. ¡Vuelven los goles! Con Me Voy Copa América Argentina-Colombia 2021. Junio. Solo aquí, en el 13. Este domingo, a las 11 de la mañana, en Mesa Central, la presidenta del Senado, Jasna Proboste, analiza el tercer retiro del 10% y la opción de llegar a un acuerdo con el gobierno en materia tributaria. Y en la sección, quiero ser constituyente, Sara Larraín, Tomás Guevara, Karina Noales y Alejandro Fernández. Conduce, Iván Valenzuela. Mesa Central. Domingo, a las 11 de la mañana. Solo aquí, en el 13 y todas sus plataformas. Este domingo, en el Camino del Comediante. ¿Tú hacías los tres hermanos Piñera? Sí, Perreto. Así es, Fabricio. Y yo supongo que sí, güey. Y entra Felipe y la orquesta empieza a tocar. ¡Para-pam! 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 Esa era la genialidad que a miro hagan. Eso es lo que lo hace distinto a todos. El Camino del Comediante. Detrás de cada risa hay una historia. Con la conducción de Fabricio Copano. Este domingo, 23.45 horas. Después de SOS Seguridad Ciudadana. Solo aquí, en el 13. SOS Seguridad Ciudadana. Estás viendo Cultura Tarde. SOS Seguridad Ciudadana. Desde sus inicios, el barrio Jaime Izaguirre se ha caracterizado por su solidaridad y por los luchadores que son sus vecinos. Acá hay muchos emprendedores que no saben de derrotas. Y ahora vamos a conocer justamente a Georgina, que le dio una vuelta a esta cuarentena y decidió hacer de su oficio algo para ayudar. Empezó a hacer mascarillas para ella y para sus vecinos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ahí con el codito? ¿Por qué decidiste ser parte de las Damas de Hierro? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Es que la misma presidenta me incentivó y me dijo, tú tenés que estar aquí porque... ¿De la siela? Sí. Ayudáis, te movís, soy movía y me dijo que participara. Y yo le dije, pero usted sabe que yo no tengo la personalidad que usted tiene. Pues me dijo, no, pues si de a poco se empieza, pues me dijo. Hay un pueblo que tiene alta personalidad, fíjese. No, no, no la tenía. ¿Ah, no la tenía? No la tenía, no, yo era muy sumisa. Yo era muy de casa, no salía y cuando los niños estaban en el colegio, era del colegio a la casa y de la casa al colegio y ahí me llevaba. ¿Y ese era tu mundo? ¿Y ahora? Ahora no, po. Ahora que te detenga. Ahora no, sí. Pobre del que me diga no. ¡Oh, wow! Sí, ahora yo decido, yo digo. ¡Muy bien! Es que tiene que ser así, po. Las damas de hierro significó el empoderamiento de Georgina. Compartir con las otras vecinas le permitió descubrir que había un mundo de posibilidades y que el rol de la mujer no se traduce en ser dueña de casa. ¿Y qué significa para ti ser una mujer de hierro? Es como subir el ego de la mujer. Como ir creciendo de a poquito así. Ir siendo más, más, más y más. Queriendo más y más. Hoy, en plena crisis sanitaria, junto a su familia, tomó los restos de género que tenía guardados y comenzó a fabricar mascarillas, que vende a muy bajo precio. Un amigo del espacio Macul me dijo, ponte a hacer más cara. No, le dije, ¿cómo se te ocurre? Más encima le dije, yo no me gusta estar vendiendo las cosas caras. Y ya, y un día me dijo, ya, ven para casa. Hay que hacer este diseño y este otro. Y la hija me hizo este primero diseño. Este es el primer diseño que hicimos y después hicimos este otro. Con filtro. Ah, ok. Ah, pero ya lo hiciste ahora más pronto. Sí. Ya, a ver. Ella está cortando lo que marcaron en la tela. Sí, ella. Ya, entonces primero se marca, corta y te lo pasa a ti. Oye, aquí, espérate, no veo bien. Es esa. A la punta para acá. Como con esa curvita. Exacto. Ya, perfecto. Mira, me quedó bien el oiguito. Sí, pues. Ve. Ah, qué bueno. Y ese oiguito para la oreja. Sí, pues. Ve. Y yo, cuando ella ya me lo ha cortado, yo lo paso en el proceso que viene siendo esta. Claro. Hago el orillado de aquí. Ah, ¿y usted qué está haciendo con el...? Con el otro, con el filtro. Claro, ese es más difícil. Sí, pues. ¿Quieres coser una? ¿O le da miedo la pata? ¡Ah! ¿Quieren verme sufrir en la máquina? Ya, pero ¿cuál quieres? ¿De esa o de esa que...? No, la difícil, la difícil. La difícil, ya. Sí, pues. Ya, aquí está. La difícil. Ay, no. No puede. Ya, ahora, baje ahí. Baje ahí y tire la remacha en la brata. No, ya no lo hizo. Siga nomás, siga nomás. Ya. ¡Ah! Se fue de un viaje. No, me quedo pésima. Aquí lo voy a intentar con la otra. A ver, veamos cómo queda. Te quedan todas esas, así que dale. Igual y medio. No, pero mira. Salva. Pasa igual, pasa igual. ¿Pasa todo el aire? Sí, no. No pasa. No, no, no. No, se quedó cerrada. Quedó cosío. Se quedó cosío. Lo que pasa es que me quedó mega chueca la cosía. Exactamente, pero... No, pero... Oiga, ¿y cuál siente usted que es la identidad de los vecinos de acá del barrio? Somos unidos. La unión es lo que los caracteriza. Sí. O sea, cada uno tenemos su genio, pero siempre estamos ahí cuando nos pasa agua cualquiera. Por eso la señora Graciela hizo esta unión ahora, porque la juventud no estaba haciendo nada. Qué loco, porque es un adulto mayor haciendo que la gente se una a los bajos, ¿no es precisamente? Georgina donará mascarillas hechas por sus propias manos. Irán junto a la mercadería que recolectamos y que entregaremos casa por casa. ¿Cuáles son las mascarillas que va a poner en las cajas esta? De todas. Ah, de todas. De todas. Ah, ya, porque me dijeron que me tengo que llevar las mascarillas para la... Todas. Ah, no sé, pues. Eso me dijeron a mí. Porque tengo, pero no tengo tanta cantidad. Ah, bueno, mira, aquí tengo tantos. Ah, de nada. Sí, pero es que estas están cositas. Mira, estas están cositas. Nos dijeron que eran mil. ¿Cuántos? Mil. Mentira. Ya, muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. Nos llevamos las mascarillas que sumaremos a las cajas. Pero antes tenemos que conocer a otra dama de hierro para ir a buscar su aporte a la actividad. Hola. ¿Cómo estás? Justito que vienes llegando. Sí. ¿De la Vega? De los Valladol, más que nada. Ah, guau. Hola. Ahí, con el codito. Ahí, no. Nosotros el saludo es así. Ah, con el foto es así. Está bueno, te saludo. Me encanta. Pamela también se reinventó en medio de la pandemia. Decidió traer frutas y verduras frescas al barrio. Así, los vecinos no tienen que trasladarse hasta la feria o a la vena. Oye, ¿y a las cinco de la mañana te vas todos los días? Alrededor de seis, siete más o menos. Ah, ya. Que después abrimos como las diez y media bolsa de más tardar. Ah, perfecto. ¿Y aquí mismo? Ahí está tu casa. Sí, esta es mi casa. Ah, perfecto. Hola. ¿Es tu casa que convertiste ahora? Ahora es una vergulería. Ellos son mi familia, mi sobrino, mi suegra, mi sobrina, mi hija. Buenísima. ¿Y todos ayudan un poquito? Todos ayudamos. Ah, bueno. Sí, esto es un emprendimiento familiar, así que todos apañamos. Oye, ¿granda la familia? Sí. No, somos hartos. Bueno, igual más entretenido estar en cuarentena si son varios. Porque a mí me tocó sola comida, imagínate. O sea, haciendo cosas todo el día para entretenerlas. Pero ustedes, que son más, por lo menos pueden jugar lota, no sé. Oye, ¿y cómo te ha funcionado este emprendimiento? Porque entiendo que tú tienes un precio bastante más bajo que, no sé, los supermercados. La idea de este emprendimiento es tener... Bueno, aquí hay esa feria los días martes y los días viernes. Pero la idea de esto es tener las cosas más baratas que en la feria. Y estar todos los días trabajando. Más baratas incluso que en la feria. Claro, un poco. Igual los vecinos nos llaman por teléfono, les vamos a dejar a las casas. Ah, buenísima. Tienen entonces además un delivery. Claro. Todo es gratis y no les cobramos por el... No les cobran el extra. Oye, ¿te ayudo a sacar las cosas del autobús? Porque me imagino que hay harta pega ahí. Y yo soy buena para pegar. Ah, bien, me parece. Porque aquí todos apechugan. Todos los monos bailan. Sí, todos los monitos bailan aquí. ¿Y te gusta el barrio? ¿Te gusta la vida acá de acá? Sí, me gusta, me gusta. Porque igual... Hemos hecho hartas cosas en realidad por el barrio. Aquí antes nunca se había celebrado Día de la Mamá. Nunca se habían hecho cosas. Y me imagino que con esto del delivery, con las verduras, te has acercado un poco más a tus vecinos, ya conocen más las situaciones. Sí, conoce... Sí, porque uno conoce harto a la gente. Ahí te está haciendo... Aló. Hola, mi huachita, ¿cómo estáis? Estoy bien. Ya, dame un segundo para anotarlo. Espera, dame un segundo. Ah, eso es un pedido. Un pedido. ¿Pipeño? ¿Cuánto es cilantro? Cilantro. ¿Ya, listo? Ya, chau. Este es del aire, ¿eh? Ya, ahora tengo que hacer el pedido. Ah, ¿ahora tú armas la talla y poco? Sí, ya. Necesitamos un kilo de tomate. ¿Tuviste que comprar la pesa? Sí, pues tuvimos que invertir en la pesa. Ah, súper bien, yo no había puesto cuánto. ¿Cuánto? 704. 700 por la ley del redondeo. Me pasé en 5 gramos. Ah. En 0,5 gramos. Ya. ¿Y qué más? ¿Zanahoria dijo? Zanahoria. Unas 4 zanahorias. ¿Me acompañan a dejar el delivery o no? Sí, pues feliz. Ya, pues vamos. ¿Y ahí te pagan cuando dejas el delivery o hay gente que te paga? O si no realmente me siguen, ahí te pago. Ya. Ahí te acompañan las niñitas. ¿Va dónde te vas? ¿Qué haces? Ya, sale con todas las familias. Con todas las familias. Ah, mira, al ladito. Son media cómodas mis mil. Uy, qué frescolina esta clienta. Sí. ¡Alejandra! Son regalones, regalones. Es que me llaman. ¿Hola, guachita? Claro. Venimos a dejar el delivery. O sea, la hermosa posa para la cámara. Ponte mi guachita. Oye, ¿qué tal el servicio? Muy bueno. ¿Te gusta que te vengas para la casa? ¿Cómo? Que pongas. Qué rico. 2.960 mi guacha. Ya te traigo el vuelo. Ya. Te lo mando con uno de los chiquillos. Gracias. ¿Te gustan los productos? Bueno, fresco. Bueno, bacán. Gracias por aportar también. Hay que ayudar a la micro. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Las zanahorias, me dijiste, ¿qué es lo que va a aportar? Sí. Voy a ir a dejar lavando la Graciela, entonces. Ok. ¿Cuántos kilos son estos? Son alrededor de 20, 25 kilos. Ah. Chita. Así que... El hombro. A ver si me lo puedo. El hombro. El hombro. Ya. Me lo puedo. Ya, vamos. De la Graciela. Estas zanahorias son el aporte que está haciendo la Pamela para las cajas solidarias para los vecinos del barrio. Vamos entonces. Ya, vamos. Vamos con las niñas. Con los jaibas. Ya. Todos juntos. Chao. Que estés bien. Que estés bien. Hola, soy Karina. Hola, soy Isabel. Hola, soy Jaqueline. Yo aquí en el barrio llegué a los tres años. Mi barrio evolucionó porque hay harta gente joven. Yo llevo acá seis años. Lo que más me gusta es que somos súper como de vecino. Se comparte mucho. Me siento segura. Llegué hace seis años acá. Igual, caminando por acá, yo me voy súper temprano al trabajo. Y no me siento insegura. Están los vecinos, uno se conoce. Saber que si te duele algo a las dos de la mañana y sabés que la ambulancia no llega y no tienes como irte, tú llamás a un vecino y el vecino te va a decir, sí, no te preocupes, yo te llevo. Seguimos siendo familia. Más que barrio, familia. Si tuviera que cambiarle algo, ojalá más áreas verdes. Con más juegos para los niños, más árboles. Lo que no me gusta es el que se tomen como las basuras, las cosas que no te sirven en tu casa y la dejen en una esquina. Me gustaría cambiarle el hecho de sentir, de repente en la noche, inseguridad porque sentir los balazos. Que nos cuidaran un poquito más porque, no sé, va a haber el 98% de la gente que vivimos aquí. Somos gente buena, somos gente de trabajo, de esfuerzo. Hoy es nuestro segundo día en el barrio Jaime y Zagir y vamos a conocer a Francisco, el hijo de la Chelita y de Don Patricio, que heredó toda la garra, el talento y la solidaridad de sus padres y que dirige el grupo Intiñani. Y hoy día, que es el carnaval, vamos a poder verlos en acción porque tienen, además, su último ensayo. Y eso es lo que vamos a ver aquí hoy día en la casa de Franza. Hola. Aló. Hola. ¿Cómo estás? Codito, codito. Me estábamos esperando. Ah, buenísima. Vinimos a ver el último ensayo que tienen antes del carnaval. ¿Cómo estás? Preparándonos. ¿Nervioso? Sí. Bueno, es parte de lo que hacemos siempre, así que... Pero esto ha sido súper distinto. Es distinto. Tenemos que adaptarnos a todas las... Sí. Lo que es el ensayo por vía Zoom, no poder vernos físicamente. Es más difícil, pero nos adaptamos a lo que es. Pasen. Buenísimo. Estaba arreglando un poquito hoy las máscaras. ¡Qué lindas! Son parte de... Oye, qué cosa más linda estas máscaras. ¿Y se pueden tomar? Por supuesto. Es un poquito pesada, si tienen luz y todo. Ah, claro. Tienen pilas. Guau. A ver. ¿Y bailar con esto? Ah, no. Te pasaste. Es como un casco, así que es fácil de instalar. Uy, son súper, súper pesadas. ¿El pelo va por detrás? Claro, ese es el pelo. Mira. A ver, ayúdame con esto. Ayúdame. La voy a soltar. Es pesadita, cuidado. Sí, sí. ¡Qué heavy! ¿Cuántos kilos son? Se debe pesar por lo menos unos tres kilos, un poquito más. Oh, qué loco. Tástico. Aparte que tenés que sumarle el peso en las pilas. Estas caretas sí ocupan 23 pilas. Uy, ¿cómo bailan con esto? 23 pilas. Francisco nació y se crió en el barrio. Desde pequeño estuvo rodeado de música y bailes. No fue raro que hace 8 años creara la agrupación Intiñán. Convocó a jóvenes para que aprendieran la música que nos hace chilenos. Y cada año realiza un carnaval en las calles para alegrar a sus vecinos. Oye, ¿qué dice Intiñán? Sí. Este es el nombre del grupo. Hola. Mis hijos. ¿Cómo están? Hola. Mi señora y mi pequeña que está durmiendo. Ay, no te creo. ¿Qué edad tiene la chiquitita? Tiene nueve meses. Nueve meses la él. Pues sí. Pero también es bailarina. No, no te creo. Con nueve meses ya ando bailando. Sí. Tú también eres bailarina. También. Somos los directores del grupo. Ah, perfecto. Y se conocieron bailando. Sí. Nos conocemos bailando. Ay, qué lindo. Que nuestra familia igual todo viene de... Sí, no sé. Conocí a tu papá increíble. Y la familia de Catania también viene de... De folclorista. Entonces, a la vez es mucho más fácil para nosotros el poder. Porque imagínate a alguien que no haga cosas y comparta contigo esto. No te va a entender. Los tiempos que requieren. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día, precisamente? ¿Qué baile debe ser? Hoy día vamos a ver La Diablada. Ah, qué baile. Ya que es lo mismo más que a ver que tú conociste. Obviamente, adaptándonos a lo que está viviendo en estos tiempos. ¿Qué creen que les va a pasar a la gente, a los vecinos, cuando nos vean por las calles? Mira, yo voy a ser súper sincero. Tenía un poquito de miedo porque si tú te pones a ver noticias todo el día es corona, 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 enfermedad es muerte, entonces la gente igual como que agarra un poquito de rechazo. Pero a la vez, en las noticias igual están mostrando intervenciones que se están haciendo, por ejemplo, en condominios, donde se pone un grupo a tocar y los vecinos todos salen. Que eso te sirve. Entonces, lo mismo que estamos pensando nosotros ahora. Claro que van a mirar por la ventana. Nosotros vamos a salir, pero con la idea de seguir todo el protocolo de seguridad, de ir sanitizando antes de que vayamos pasando, y a la vez a la gente desconectarle un poquito del estrés diario que está viviendo con esto. Entonces, de repente, es tanta la pena que ver un poquito de alegría te puede cambiar, aunque sea un par de horas, el chip. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer. ¿Pero tú nunca has bailado? No, no, para nada, pero me encantaría. ¿Y? Me encantaría, de verdad. ¿Podrías bailar con nosotros? ¡Ay! Un desafío. Le diste el desafío en cámara. Veamos cómo me sale el ensayo. Veamos cómo me sale el ensayo. Yo los quiero ver bailar también. Sí. Quiquello, ¿cómo están los veintiñeninos? No sé si se nos alcanzan a ver. Acá está con nosotros nuestra nueva integrante, Loreto Aravena. ¿Ya? Ella va a ser nuestra compañera este año, así que... ¡Hola! Y prepárense porque vamos a marcar los pasos base de la diadola. Ya los pasos que hemos ensayado los últimos sábados. Vamos a poner la música. El paso siguiente es... Uno, dos, medio giro. Uno, dos, medio giro. ¡Dos, medio giro! Cinco, seis, siete, cinco... ¡Dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos Ciquillo! Todos marcando arriba. ¡Uno, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer otra vez de nuevo ahora! ¡Uno, dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, balance, ¡vamos! ¡Vamos, adelante, vieras! Pero ahí estáis súper bien, ¿no? ¿Estáis listas, verdad? ¿Estáis listas de ganar? Ustedes están todos de testigo. ¿Aceptó bailar con nosotros? Y sabes que igual yo te felicito y bacán que queráis participar porque así tú también vas a conocer cómo es el trabajo que hacemos, lo que nos cuesta a nosotros mantener vivo el arte y el folclore. Sí, me imagino. Y a la vez tú lo vas a vivir de adentro y vas a sentir algo que solamente lo vas a entender cuando estés bailando. Cuando sintáis la música, la banda que suena, eso es totalmente algo inexplicable. Bacán, me encanta. Ya, qué nervio. ¿Prepararse entonces? Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Ya, los niños también van, ¿cierto? Ya, buenísima. Este domingo, después de Tele 13 Central, en el estreno de SOS Seguridad Ciudadana, están desarmados y se exponen al peligro. ¡Eh, salida conmigo! Hizo una ametralladora. Para ayudar a los vecinos en problemas. Los juegos artificiales. Estuvo un par de minutos y después arrancó. Y deben estar preparados para todo. Por lo menos aprecien unos ocho vehículos. SOS Seguridad Ciudadana, nuevo programa, gran estreno. Este domingo, 22.45 horas, solo aquí, en el 13. En este minuto, la delincuencia se tiene tomada a las calles. A veces, uno caminando en las calles, mirando atrás, al frente. Me cuesta creer que no podamos estar tranquilos o hacer un trayecto sin tener, siempre hay que estar tomando resguardos para evitar que algo te pase. Deberíamos tomarnos las calles con cultura, con deporte, para que saca a mis hijos al parque sin miedo. Es una amenaza que es real, que está ahí y que nos puede afectar y tocar a cualquiera. Quiero un Chile mejor. Mejor en todo. Y si yo voto por quienes yo pienso que son los mejores para hacerlo, no puedo desperdiciar esa oportunidad y ese voto. Porque somos un país democrático. No siempre se gana. Hay veces que hay que saber perder. Construir un mejor país nos une. Vota informado. Tu voz, tu voto, tú decides. Llega al 13. Pedro Pascal. El actor chileno que triunfa en Hollywood. Narcos. Gran estreno. Lunes 3 de mayo. Después de De Tú a Tú. Solo aquí, en el 13. Este domingo, a las 11 de la mañana, en Mesa Central, la presidenta del Senado, Jasna Proboste, analiza el tercer retiro del 10% y la opción de llegar a un acuerdo con el gobierno en materia tributaria. Y en la sección Quiero ser Constituyente, Sara Larraín, Tomás Guevara, Karina Noales y Alejandro Fernández. Conduce, Iván Valenzuela. Mesa Central. Domingo, a las 11 de la mañana. Solo aquí, en el 13 y todas sus plataformas. Este domingo, en el Camino del Comediante. Tú hacías los tres hermanos Piñera. Sí, Perreto. Así es, Fabricio. Y yo suelto que sí, güey. Y entra Felipe y la orquesta empieza a tocar. Parapam, parapam. Esa era la genialidad que a miro haga. Eso es lo que lo hace distinto a todos. El Camino del Comediante. Detrás de cada risa hay una historia. Con la conducción de Fabricio Copano. Este domingo, 23.45 horas. Después de SOS Seguridad Ciudadana. Solo aquí, en el 13. Este domingo, después de Tele 13 Central. Dos grandes razones para quedarse en el 13. Son la primera respuesta cuando necesitas ayuda. SOS Seguridad Ciudadana. Conducido por Emilio Sutherland. Y a continuación, Hacer reír es un arte. El Camino del Comediante. Tú hacías los tres hermanos Piñera. Sí, Perreto. Así es, Fabricio. Yo suelto que sí, güey. Ya lo sabes, este domingo, después de Tele 13 Central. Quédate en el 13 SOS Seguridad Ciudadana. Y a continuación, El Camino del Comediante. Solo aquí, en el 13. Hoy en Cultura Prime. Después de Tele 13 Central, lugares que hablan. Pancho Saavedra conoce al hombre con el patio más lindo de Chile. Está en el patio trasero de su casa. Yo me imagino que para usted levantarse también acá es una maravilla. Puesto que sí, pues. Poderme levantar a las 5 de la mañana, te voy al mate. Y comparte con quién es la versión moderna del gaucho. Bravo. Vaya. Vaya. Mira cómo partió, bravo. Cultura Prime. Hoy, después de Tele 13 Central. Lugares que hablan. Abre tu ventana a la cultura, solo aquí, en El 13. Fue en el 2014. Tenía 10 años. Y participé por primera vez en una marcha junto a mi familia. Soy insulino dependiente desde los 3 años. Y me manifesté para que todos tuvieran acceso a una bomba de insulina. En medio de cientos de desconocidos, había algo que no lograba entender. ¿Por qué algunos podían acceder al tratamiento y otros no? Estaba llena de ideas, pero muchas veces no fue escuchada solo por ser una niña. Lo conversé con mi madre y ella me dijo una frase que nunca olvidaré. Si quieres generar cambios, ve a buscarlos. Supe que para impactar al mundo entero, la colaboración era el camino. Y que junto a más jóvenes podríamos encontrarle un sentido a nuestros talentos. Así cree la Fundación Tremendos. Soy Julieta Martínez, activista. Y esta es mi historia. Ahora es tu oportunidad de inspirar a miles con la tuya. ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte. Y ahora vamos a la sede vecinal porque las damas de hierro ya están reunidas para el armado de cajas con alimentos que entregarán en el barrio. Ya siento a las damas de hierro ahí adentro riéndose. Ya están aquí y vamos a armar las cajitas hoy día. Hola. 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 Oye, hasta afuera se escuchaban las risas. ¿Qué tal? ¿Qué te parece que ahora empecemos a armar las cajitas que vamos a regalar nosotros? Que esto es aporte de personas que nos aportaron con dinero y otras con mercadería. Perfecto. Empezamos a armar las... Ah, las mascarillas. Ah, se... ¿Le pusieron a esta? Ah, sí, me paga. ¿Cuántas pongo? Dos mascarillas de las que hizo la Georgina. Ella llevó a darle las zanahorias. Y las zanahorias, po, chiquilla. Además lo que me demoré cargándose. ¿Ese saco de zanahoria? ¿Qué pasó, la zanahoria? ¿Por qué se ríen con la zanahoria en la mano? Ya cuenta, vos. Esa es una zanahoria experta. Esa va a salir en una caja. Claro, esa puede seguir solita en una caja. Papá, me he escogido súper bien. ¿Cuántas has de la pames? Han pasado más de cuatro meses desde la última vez que estuve aquí en la sede, terminando las cajas de mercadería que las damas de hierro iban a entregar a sus vecinos. Nos pilló justo la pandemia. No pudimos grabar el final del capítulo, que era este carnaval sanitizador para todos los vecinos de la Jaime Zaguirre aquí de Mapula. Así es que hoy, a puertas del 18, logramos volver acá. Logramos volver a este barrio, a contactarnos con las damas de hierro. Y entiendo que tienen preparada una sorpresa para sus vecinos, porque las cajas de aquella vez ya las entregaron. Pero aún siguen trabajando muy duro para apoyar a todos sus vecinos aquí en pandemia. Hola, ¿cómo estás, Ingenia? Bien, ¿y tú? Bien, también. Acá nuevamente reencontrándonos para seguir este programa que había quedado en a standby, por todo este confinamiento. Pasaron cuatro meses, imagínate, mucho tiempo. Oye, pero que estás preciosa, me encanta. Para ti, para todo el equipo, para todos. Estamos haciendo empanaditas. Ay, qué rico, se pasaron. A dos hornos están aquí las chiquillas, así que hace calorcito acá adentro. Hola, hola, ¿cómo están? Oiga, ¿cómo estás? Todavía ocupo sus mascaritas, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia? Bueno, nosotros los días miércoles igual estamos regalando pan. Todos los miércoles regalamos entre 400 y 450 panes. ¿Y cómo fue el tema de las cajitas que dejamos hechas? Bueno, estas cajitas, como vino la pandemia, tuvo que regalar. Había mucha necesidad, había mucha pobreza. La gente que no tenía que comer, a la gente que despidieron no tenían que comer. Así que en ese periodo regalamos la mercadería que nos quedaba. Y ves que nosotros estamos con mascarillas ad hoc a nuestra dama de guía. Sí, las vi, preciosa. Buenísima, ¿tú las hiciste las mascarillas? No. ¿No? No. ¿Y quién te ganó? No, porque yo me puse con el... vendí muchas mascarillas, sí. Pero quise hacer otro emprendimiento y me ha ido mucho mejor. ¿Y qué hiciste? Ensaladas, embolsadas. Ah, ensaladillas. Sí, me ha ido súper bien con las ensaladas. Ay, qué buena. Muchas gracias. Está preciosa. Te la voy a poner aquí mismita, miren. ¿Qué tal? Parezco una dama de hierro, ¿no? Oye, eso aprendí a hacerlo yo en la teleserie pasada. Sí. Aprendí a rellenar empanaditas. Se pone por el borde el juguito y se empieza a cerrar. Parezco que le puse mucho pino. Uy, que está jugoso este pino. El problema ahora, ¿cómo la voy a cerrar, po? Está acá el dúo el pino, está acá el dúo. Más abajo tienes que hacerle, déjale una colguita esta. Eso es más grande, mira. ¿Por ahí mejor? Era una cuestión de mucho pino. Ah. ¡Lonito, a ensalad! Ya, voy. Ya, ahí le dejo. Voy a bailar, ¿no? Voy a bailar, po. Permiso. Permiso, permiso. Ahí está. Cuatro meses después y el espíritu sigue intacto. El grupo Intiñán realiza el último ensayo antes de presentarse en las calles del barrio Jaime y Zaguirre de Macul, siguiendo todas las medidas sanitarias para ellos y sus vecinos. ¡Gostai! ¿Está corriendo? ¡Van a gozar! Loreto, mira, aquí la idea es que te vamos a marcar un baile. ¿Ya? El baile se llama Figurina. Es el baile que va acompañando a La Diablada allá. Este baile tiene mucha coquetería. Ah, entonces, ¿no me tengo que aprender toda esta coreografía que estaba haciendo? ¡Qué bueno! No, no tienes que aprender toda la coreografía. Aquí nos va a ayudar la Conia de Iria y una integrante activa. ¿Cómo estás ahí? Hola. Bien, bien. Este baile es súper femenino, así que no te va a costar mucho movimiento de mano. Tiene un paso base y tú te puedes ir desplaceando alrededor de la coreografía de La Diablada. Ah, ¿y tú vas a ir haciendo lo mismo? Sí. Ah, perfecto. Ella te va a ir apoyando todo el rato. Ya. Súper coqueta. Ah, pero da ahí el pasito, levanta ahí el pie. Claro, y moviendo las caderas. También puedes hacer desplazamientos para los lados, así, al lado. Tienes que ir como más coqueta. Ahí. ¿Esto? ¿Sí? ¿No va bien? La Cata. Cata, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien. La Cata es la que te va a peinar y también te vamos a aprovechar de mostrar el traje, ¿ya? Para que igual lo veas. Nos vamos a empapar de mucha alegría acá, así que eso es una ayuda que tenemos. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, vamos. Voy contigo entonces. Me voy. Así estoy ahora. Ya verán. ¿Qué me dicen? Perfecto. Y me pusieron bombacha. Ya. ¿Estamos listos entonces? Ven, los chicos también se vistieron todas, las chicas, los chicos. Así que nos vamos a ir al pasacalle para llevarle un poquito de alegría a toda la comunidad, a todo el barrio Jaime y Zaguirre. ¿Cómo estamos, chicas, chicos? ¿Todo es bien? ¿Hay energía? Sí. ¿Comieron empanada? Sí. Ahora los quiero ver. Ya, vamos. Vémosle. Suena el silbato y comienza el carnaval. Durante una hora, bailamos por las calles del barrio y por ocho cuadras a la redonda, las damas de hierro entregaron empanadas a los vecinos mientras disfrutaban del espectáculo. Las damas de hierro y el grupo Intiñán saben que el encierro producto de la pandemia no ha sido fácil para sus vecinos. Este carnaval es una forma de entregar un momento de alegría, música y distracción mientras la municipalidad sanitiza las calles. Esto es lo que provoca la unión de los vecinos, las damas que no pararon en esta pandemia, que se preocuparon de sus vecinos. Primero con las cajas, después preocupándose de que cada uno tuviera que comer, ir a comprar para los que no podían moverse de sus hogares, facilitándoles un poco la vida, entregándoles incluso mascarillas para que estuvieran más protegidos. Eso es lo que provoca la unión y la solidaridad de los vecinos aquí, del barrio Jaime y Zaguirre. ¡Nos vemos! No es tan peligroso, hay muchos niños, vivo desde que nací acá, todos nos conocemos y nos apoyamos entre vecinos. Me encanta mi barrio, me gusta como es, el aprecio de la gente. Cuando uno necesita un aporte de alguien, siempre estamos todos unidos. Mis hijos nacieron acá, tengo buenos vecinos y es buen barrio, entonces la Jaime siempre junta, siempre unidos y girar para adelante a la Jaime, si es el de Irea. El barrio, a pesar de todo, es un barrio muy solidario, solidario y alegre. Yo soy nacido y creado en la Jaime Zaguirre, así que no me he ido de acá y no me pienso ir porque es parte de la vida. Me gusta, una, porque aquí tengo mi clóbulto mayor, de tantos años. Me gusta esa relación que tengo con las señoras. Ahora, con mis damas de hierro aprendí a conocer chicas jóvenes. De verdad, me gusta el ambiente que se da, solidario, muy bien. Hay mucha empatía. Comenzamos esta aventura por la precordillera de Linares, visitando el cajón de Rioncoa. Un desconocido sector, ubicado a escasos 30 kilómetros de la ciudad. Un lugar que impacta por sus colores y paisajes. Aquí están las cabras, que en esta época se encuentran en plena etapa de aparición. O sea, de tener a sus guaguas. Nosotros llegamos acá para conocer a don Gonzalo. Un hombre que se dedica al carbón en una época, a las cabras en otra. Bueno.